Amigos de Enfocos Deportes, se movió mucho el mundo del deporte, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar bien informados, aquí comienza Pulso Deportivo. Semana de altibajos para los pericos de Puebla que a pesar de ello se mantiene con posibilidades de entrar al comodín de la Liga Mexicana de Béisbol. En la primera serie de la semana fue abarrido por Leones de Yucatán, 14-1, 8-5 y 14-4 fueron los resultados en contra. Sin embargo, para la serie del fin de semana se recuperaron al vencer 2-1 a los Olmecas de Tabasco con marcadores de 13-2, 15-8 y cayendo en el último 8-6. Para esta semana solamente tres juegos ante los Diablos Rojos, pericos necesita ganar la misma cantidad de juegos que los tigres que visitan a Tabasco. Movida jornada en la Liga MX, Veracruz sigue perdiendo 2-1 ante San Luis, Morilia le pega 2-0 a Pumas, Santos 2-1 a Monterrey, Querétaro cae 4-0 ante León, Pachuca le pega 3-1 al Atlas, Cruz Azul y Puebla empatan a un gol, Tigres y América hacen lo propio 1-1 en el Volcán, Toluca al fin gana 2-0 sobre Xolos y las Chivas cayeron 2-1 ante Necaxa. Puebla y Pumas abrieron la jornada 9 de la Liga MX Femenil con empate a cero, escuchamos a los entrenadores. Es que siempre he estado para competir con los ocho mejores, pero de verdad es que no sé qué pasa, lo venían platicando y es que parece que es una brujería ya. Bueno, de entrada un partido muy complicado, muy físico donde nos costó como bien comentas al inicio, sobre todo encontrar nuestra precisión en los pases al inicio. Morelia le pega de visita 2-0 a Necaxa, para el día de hoy Veracruz recibe a Toluca, América contra Xolos, Pachuca contra Cruz Azul, Clásico Regio entre Tigres y Rayadas, San Luis en frente al Querétaro, Chivas contra Juárez y Santos contra el Atlas. Hoy Puebla presentó por la mañana a Juan Reynoso como su nuevo entrenador. El peruano regresa a su segunda etapa, aunque ahora como responsable, pues hace unos meses era el asistente de Enrique Mesa. Al frente de la franja, escuchamos lo que piensa Juan Reynoso. El equipo no merece estar en la situación que está, seguro haremos una retroalimentación, una reingeniería, una autocrítica y sobre eso construiremos un mejor Puebla de lo que se ha podido ver en este inicio de torneo. La Liga Nacional de Baloncesto Profesional tomó cartas en el asunto tras un estudio decidió quitar la plaza a pioneros de Quintana Roo, pues no cuentan con las condiciones y elementos indispensables y requeridos por la Liga hasta ayer domingo. Ángeles de Puebla llevó a cabo su tryout con más de 80 participantes y al mismo tiempo presentó el proyecto 2019-2020 con la ilusión de pelear cada partido con garra y corazón. Escuchamos a los protagonistas. Pues yo vengo igual con toda la fuerza y creo que los muchachos, lo comenté en las entrevistas pasadas, vienen con la misma fuerza. Creo que esto no es cuestión de que, de nada más de hacer esta química y de ir para adelante. Queremos invitarlos a que nos sigan alentando, impulsando, creo que la gente estará este año más identificada con el equipo Ángeles porque van a ver a muchas caras conocidas, van a constatar ellos que se está brindando la oportunidad y pues eso será un parteaguas. Sigue la actividad de la pretemporada de la Liga Premier de Conadave, donde la visita al home de los linces UVM y los borregos Puebla salieron con victoria tras un duelazo defensivo 13-10 para los de Hugo Lira. La Ladies Professional Racquetball Tour tiene una sola dueña y es Paola Longoria. La mexicana se levanta en San Luis Potosí con su título número 99 tras vencer 2-0 a María José Vargas en el torneo Paola Longoria Experience 2019. Ya lo saben, si quieren estar bien informados, síganos a través de nuestras redes sociales. Como siempre, su servidor Jorge Carreras les desea una excelente semana.